Hasta la próxima Hasta la próxima A ver que me toca Oh que lindo Uy solo que lindo Ah pusiste un impostor solo nomas Que lindo que lindo que lindo Que lindo que lindo que lindo Lo puedo matar Lo puedo matar No amigo no Bye Have a great time No paso nada Acá Hay muchos que me están mirando Hola El cuerpo lo Lo acabé de encontrar adentro De la cámara de Para para Donde Donde las reuniones Ahí lo encontré Juntito a la puerta Y era Yo estaba bien no vi nada Yo tampoco Era blanco No yo no vi un ping No yo Acá No 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 yo estaba Mirá a la derecha El monitor En el que Se ve quien estaba vivo Si Eso Y vi que habían dos muertos Y salí para afuera Y me lo crucé apenas Si No 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 Si si no estaban Desactivadas Yo lo acabé de mirar Recién Fijate que cuando estamos No estaban desactivadas Fijate que no En las cámaras Fui a arreglar el cosito de la luz Y estaba volviendo a las cámaras Y bueno reportaron Fijate amigo Yo vi el pulso Yo intenté ver el pulso Y no me dejaba Porque estaban las comunicaciones Recién pero recién Fijate que ahora cuando espaneamos Va a estar las cosas activadas Si Pero cuando están las comunicaciones Desactivadas Yo hice una tarea Igual yo te digo que recién lo miré Estaban las comunicaciones Desactivadas Y lo puedo hacer Si pero las comunicaciones Eso de ver El pulso Ahí la cagué Me olvide el coso La tarjeta no me lo hiciste yo Hay una computadora Que te muestra el pulso El de la derecha El de la derecha Ese estaba viendo justo La sala de reuniones A la derecha Es justito Listo Eso nomás Bueno ¿Alguno vio algo? ¿Nada? ¿Cero? Te confío de la otra Oh, seguro Yo estuve literal Solo en el lado derecho Fue acostado en espécimen Yo me lo crucé Y me fue a la mierda Bueno, yo fui para abajo Y abajo Ay, la cagué con el monitor Me olvidé que había apagado Comps también Bueno Me olvidé de Comps Amigo Yo esquipeé Si, no tengo un pingo Yo creo que hay que tener cuidado Con la otra Si Perdón Es la vuelta Me pareció No 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 que amanteí está ahí, lo voy a buscar voy a buscar a amanteí que está acá abajo la cae con comunicaciones, la cae ahí, no la pensé esa no la pensé esa ay dios santo, querido vamos a volver con luz ¿dónde? ¿viste donde se escanea como un código? sí, cerca de la ahí encontré a Matejito para decir que el auto está totalmente solo seguime, seguime 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 yo me fui a hacer las misiones pará un poco hay uno solo para mí no, si o si no, porque es uno hay uno solo si o si no hay que sacar a alguien que lo pienso vos, Sanker, sí, yo iba a decir, Sanker, vos me viste yendo a la derecha que me fui para hacer el, me fui a hacer el, ¿cómo llama esto? de las roquitas de mierda abajo, abajo abajo todas las partidas estuviste solo, boludo seguime seguime, amigo que casualidad que tuviste en el lado opuesto donde se corta la luz seguime, amigo seguime votenlo, por favor, a Lauta seguime que me quedan un par de misiones, hermano, a ver que la hago ya está no sé si es Lauta no soy yo, amigo sí, sí él me vio él me vio arriba cuando yo me estaba yendo imposible donde está el cadáver que dijo Owen yo a Lauta me lo crucé varias veces y le tenía miedo así que estaba Owen cerca, por suerte listo estaba en la parte izquierda Lauta me quedan un par de misiones, hermano tengo una del otro lado donde te ves que pasar el... que te tiran un mito esa mierda que fue ahí donde me crucé a Sanker no sé por qué me está echando de la culpa de la nada es Sanker, amigo pienso yo que es Sanker, amigo sí, amigo es Sanker, amigo sí, me vio yendo para el otro lado arriba donde tal cosa el auto 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 Estoy pidiendo que me sigan Amigo Es Saker, boludo Yo hubiese, aunque sea matado Aún ahí Segundo Soria está solo Ahora que Soria está solo Nadie le echa la culpa Yo arreglé la luz Sí, conmigo lo arreglaste Escucheme a mí Cerrá el orden la octava Y lo demás también Estuvimos todos juntos Y las muertes desaparecieron todas A mí el laute, amigo Sos vos, boludo Me está echando el cargo a mí a propósito Igual éramos muchos Es él, amigo O es Millenium o es Lauta Para mí más es Lauta Pero ya Millenium es de Descartes Es Saker, amigo Es Saker A mí no parió nadie Podemos tupear igual Tipo, apretó el botón porque estábamos todos juntos Ponele, puede haber apretado el botón porque estábamos todos juntos Es Saker, amigo Sigo pensando que es Saker que está aprovechando que se están echando todos los promedios Sigo pensando que él Me queda solo una sola visión Si quieren me acompañen y se termina todo Después matenme o te me hagan lo que quieran Pero Saker ¿Quién estuvo en Coso? Antes de que se corte la luz ¿Quién estuvo en...? Estábamos todos juntos Estábamos todos juntos Hubiera matado a uno Aunque sea ya No, amigo Un poquito antes, amigo Un poquito antes De que se corte la luz ¿Dónde estábamos? Yo hice el telescopio ¿Estábamos los cuatro juntos? No, amigo Yo cuando estoy yendo a descontaminación Porque tengo la misión ahí adentro Estaban las puertas cerradas Y estaba el humito O sea, alguien había ahí adentro Y después se cortó la luz ¡Ey! No estamos los cuatro Sigo pensando que es Saker, amigo Votenme aquí Si yo no soy, voten a la auta Listo Dale Listo Listo, corta la bocha No, 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 amigo Es él, amigo ¿Lo está haciendo a propósito? No, 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 amigo Yo siempre obvio que te voté yo Amigo, ¿y si está diciendo eso para que no lo votemos, boludo? Por eso es él Es él, amigo Si no es él No sé qué carajo es Pero es él, amigo Te lo juro que es Amigo, igual Melenium, boludo Dijo eso y dijo Dale al toque Jeje, guay No No Pará, 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 pará Pará, pará Que me están haciendo pensar Pará Pará, pará Me están haciendo pensar Soria se fue al pingo Pero igual sigo pensando Que no es Soria No, no pienso que sos vos Igual Encima les bailo, boludo Por la ventana Pará, que me están haciendo Me están haciendo pensar Pará, pará Soria, vos hiciste la luz solo O sea, vos confío Corta la hoja Owen está aprovechando El hecho de que Sáker Me está haciendo Jeje, guay No, no te estoy diciendo Me echo por vos Estoy pensando, amigo Estoy pensando Estoy pensando, amigo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Estoy pensando Pará, déjame pensar Déjame pensar Sáker me entró a echar la culpa duro No soy yo, amigo Por eso estoy pensando Estoy pensando, amigo Déjame pensar un toque, amigo ¿Cómo? A ver Sáker empezó a apuntarme a mí De la nada Porque estaba solo Por eso me empezó a echar la culpa a mí Segundo Owen le siguió el juego ¿Entendés? Y yo entonces empecé a echarle la culpa a Sáker A mí Siempre empieza a pensar Y es el único que siempre habla No, no Estoy pensando, amigo Bueno, échame Échame No Se jodan Se joden No sé quién carajo es Se jode Se jode, amigo No Estoy Estoy Son muchas de tu madre Y ahora Ahora por eso Pienso que Soria, amigo Pero no puedo No sé Lo único que no me jode de Soria Es que Es que hizo la luz solo Cuando estábamos todos juntos Lo único que no me jode de Soria Así que voy a votar a Melena Pero igual Pienso que es Owen, güey Así que voté a Melena No sé 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 Estaba muteado Qué enfermo Mirá esa excusa Se mutea a lo último No sé Se mutea Sí, sí, sí Mutate ahora Muchas gracias A ver, es Ciro. Es Ciro, Melenio. Amigo, te puede haber matado. Amigo, te puede haber matado. Amigo, ¿por qué me seguís la concha de tu madre, boludo? Dice que vos no sos, estúpido. Ay, yo no sé si sos vos. Yo estoy desconfiando de vos. Yo ya terminé todas mis misiones. No tengo nada que hacer. Yo voy a seguir a una persona que sé que es inocente, boludo. No voy a estar solo, boludo. Yo no confío en nadie acá. Te juro por mi huevo derecho que no soy yo. Bueno, pero yo creo que sos vos, amigo. ¿Por qué me seguís la concha de tu madre? Ahora estoy entre Millenium y Soria, amigo. Y vos me estás siguiendo, amigo. Te juro por mi huevo derecho que no soy yo, así que estoy entre estos dos. Soria está muy atacante y Millenium, bueno, qué sé yo. Ah, me dijo el pelotudo. Sí, ya acabé de hacer un yo, por cierto. Lo canto un poco alto que acabé de hacer un yo, amigo. Concha, se me... Escuchame, yo ya terminé todas mis misiones. ¿Qué más puedo hacer, boludo? Ah, amigo, yo quiero terminar uno hace media hora, boludo. Y no dejan de llamar maricones putitos, boludo. Primero arreglé la luz y tengo que ir al otro lado, amigo. Cuando la estoy por hacer, boludo, hay alguien adentro y no puedo entrar, boludo. Fakú, escuchame. Quiero hacer la hora y el mogol con este pedazo de caca, boludo, me sigue. Esquipeamos y seguimos a Fakú que le faltan misiones. No, no me sigue. No, ahora lo estoy pensando. Escuchame, lo sigo. Dale, dale. Dale, dale. Ay, concha, ¿cómo se ponen cosas? ¿Cómo se ponen, amigo? ¿Puedes activar el botón mejor? No, no, no. Hay que seguir la foto para que termine las misiones que ganamos en la partida. Listo. Pero puedes activar la luz, boludo. No puedes hacer eso. Tienes lo sigo, boludo. Estamos al lado de él. Falta un montón de tareas, a ver. Tengo que aprovechar. Tienes lo sigo, boludo. Ahí está. Ahí, Soria hizo comunicación. Ya te confío de Soria ahora, boludo. Amigo, falta la mitad de las barras. Gracias. ¿A dónde? Ahí, ahí, no sé cómo se llama eso, pero te quedaste adentro, boludo. Desantificación. No tengo más misiones. Quedan los fantasmas nomás. Y falta la mitad de las barras todas. No, igual sigo pensando que... No, escuchame. Sigo pensando que en Millennium, ¿sabés por qué, oye? Porque Soria y yo lo estábamos votando a Millennium. Él sabía que lo estábamos votando a él. Te hizo a propósito a vos que votes a Skip. Amigo, ¿entendés ahora? Es buena esa... No quería morir, obviamente. Es por eso no quería morir. Pero ¿por qué sos vos? Amigo, los fantasmas son unos magólicos, amigo. Sí, no están haciendo tarjetas. Seguramente Mateo, el enfermito, boludo. Se puso a ver la tele. Es Millennium, amigo. Yo pienso que es Millennium. No, como un fantasma. Nah. Yo no sé un pino. ¿Cómo estaba con Facu? El auta, cuando estábamos riendo las comunicaciones, el auta estaba mirando desde lejos. Sí, sí, porque quería que Soria lo haga. Porque quería saber si lo hacía o no. Por eso me estaba moviendo. Te estaba haciendo la ceñita así de moverse, viste. Pero es re obvio quién es. Déjense de joder. Cállense, vos, ustedes. Es él. Vamos a tardar en... Vamos a tardar en votar a Millennium, ¿verdad? ¿Y si votamos a Soria? El chaval. Es Nauta, boludo. Es Millennium. Ahora me está echando la culpa a mí. Amigo, ¿y quién más voy a hacer, boludo? Yo tuve con agua en todo el tiempo. Facu no es, boludo. Yo sé que Facu no es. Amigo, no sé yo te lo prometo. Es Millennium, va a ver. Corta la bocha. Listo. Ganamos. La cagaron, boludo. Ganamos, amigo. Amigo, nadie gritó, nadie gritó. Ganamos, amigo. No. A Uwe no le quedan más cosas. A Uwe no le quedan más cositas. A Uwe no le quedan más cosas. A Uwe. Estoy cerrando todas las puertas. Estoy cerrando todas las puertas. Estoy cerrando todas las puertas. Y así es como gana papá. Y así es como gana papá. Y así es como gana papá. Boludo. 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 Pepe tiene la razón, guapo. Me estaban diciendo que era lauta. Boludo. Me sacrifiqué para que mate la data. Se me está dando el pez. No lo sé. Y así es como gana papá. No, yo pensé que Soria me había visto. No. No. No.